¿Preparado para un vídeo de jugadores tapados en la Liga CB junto a Costas Basileadis? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de la Liga CB y de nuevo con Costas Basileadis. Costas, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Bueno, invito a la gente a que se pase por el vídeo del otro día hablando de Euroliga porque nos dio una gran noticia, no os vamos a decir más, así que ir para allá a verlo y porque lo pasamos muy bien hablando de Euroliga y de algunos equipos de la Liga CB y hoy vamos a hablar de la Euroliga, perdón, y hoy vamos a hablar de la Liga CB porque hoy queremos hablar de tapados o de jugadores que se habla menos o de jugadores que además Costas ha cosido o compañero o rival en los últimos tiempos y nos puede dar un poco su visión. Bueno, en primer lugar, ¿qué te está pareciendo este inicio de temporada en la CB? ¿Te está gustando? Sí, sí, ves que todos los equipos pueden ganar a cualquiera. Como siempre, ACB, muy competitiva, siempre los equipos a principios más fuertes, la Liga, como todos los años, juegas en casa, puedes perder o ganar contra cualquiera, vas fuera, es lo mismo y eso es lo mejor porque nunca te relajas. Bueno, es que la realidad es que hay dos equipos solo con seis victorias y todos los equipos al menos han ganado un partido. Esto habla, yo creo que muy bien de la competición y de hecho, estoy mirando aquí la clasificación para no equivocarme, con tres victorias mínimo hay trece equipos. O sea, es una pasada, de siete partidos. Sí, 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 siete partidos. Hemos vivido ligas en las que había cinco equipos con las siete victorias y el resto había una diferencia muy grande. Grande, grande. Hace mucho tiempo eso. Por eso, por eso, pero después has llegado a vivir eso. Sí, sí, claro, claro. Y habían equipos que descendían con dos victorias todo el temporada, tres o cuatro, y dices, eso no era nivel, pero ahora mismo el nivel está alto. Hasta el final de temporada van a competir todos los equipos para entrar play-off o no descender. Y eso es lo mejor que tiene nuestra liga, la liga SEB. Sí, sí, completamente. Mira, y uno de los temas que se está hablando mucho, y así quiero saber tu opinión, porque tú además te estás formando como entrenador, es hablar de Daimara. ¿Qué te está pareciendo? Lo poco que le estamos empezando a ver, pero lo mucho que está sorprendiendo. Bueno, te voy a contar el Madrid, que yo creo que es un poco la apuesta de largo, aparte de ganar Zaragoza. Él en ocho minutos hace ocho puntos, cuatro rebotes. No, bueno, yo le vi con la selección de España, con la tele, en el Mundial. Bueno, me gustó muchísimo su juego. Tiene 2'20", rápido, tirito de cerquita. Va duro a largo. Buena, eso es. Continuación, después de Piquerole, muy bueno. No tiene miedo. Siempre va a la canasta muy duro. En la defensa es muy largo, y eso ayuda bastante. Bueno, en general, ese chico, bueno, tiene que trabajar. Como en un partido nunca se ha hecho nada, con un partido bueno, tampoco si va a jugar mal en unos partidos, significa nada. Es un proceso. Veo que el equipo de Zaragoza y el coach Porfi le quiere ayudar y darle minutos. Eso es muy importante para él. Tiene que estar tranquilo, trabajar y hacer lo de siempre, en cada partido. Algunas veces le va a salir, otras no, pero tiene que estar tranquilo y tiene el talento y el futuro es para él. A mí me sorprendió mucho el salir sin miedo. Yo hice su primer partido, lo pude comentar en la radio, contra el Baskonia. En tres minutos hizo un parcial tremendo, contra el Madrid exactamente igual. O sea, no tiene miedo a jugar contra Tomic, contra Tavares, contra, yo qué sé, Cochard o Costello. Y eso me parece de chaval especial para la edad que tiene. No es ni mayor de edad. No, no. Es que siempre nosotros los de fuera pensamos que un chico de 16, 17 años si le pones ahí va a tener miedo. No, para mí no, para nada. Es un juego, es un baloncesto y es de divertirse. Si tienes el talento y trabajas bien, no tienes que tener miedo. Tienes que darlo todo, entrar sin miedo, hacer tus cosas, las cosas que puedes hacer en este momento, las cosas que te da el equipo, el entrenador. Y a partir de ahí, todo llega con el trabajo. Eso digo siempre. Desde lo que me estaban diciendo cuando tenía 15, 16 años y empezó a jugar en un nivel muy alto, con 16 años. Me dicen, entra y juega. Ya está. Entra y juega. Hace lo que tienes que hacer, lo que sabes hacer ahora mismo. Poco a poco vas a mejorar en otras cosas y puedes hacer más cosas en el partido, en un juego. Pero tranquilo, que como os he dicho antes, un partido lo has hecho bien no significa nada. Tampoco si lo haces tres partidos seguidos o cuatro partidos mal, significa nada malo para ti. Vas a seguir teniendo oportunidades y vas a crecer. Sí, sí. Yo creo que es una de las mejores noticias para el baloncesto español. La llegada de Daimara ya... Claro, claro. Y pinta la realidad. Pinta la realidad, ¿eh? No sabemos de qué nivel la realidad, pero el techo es muy alto, ¿eh? O sea... Eso es. Da la sensación de que aquí hay jugador. Bueno, el resto de jugadores así que quiero comentar contigo. Tengo unos cuantos aquí apuntados, por ejemplo, de Unicaja, que está jugando muy bien tú, Unicaja. Quiero hablar de Darío Brizuela, que podría ser un poco como tú, ¿no? Un escolta, un anotador. Está jugando bien, ¿eh? De la mano de Ivo Navarro, un jugador que estuvo muy en duda a continuidad de esta temporada. No sé por qué, pero, bueno, es pocos jugadores que tienen el talento en esta liga, ¿eh? Puede... En pocos minutos te puede hacer muchos puntos y te puede ayudar bastante. Sí, sí, sí. Completamente. Y creo que para él es diferente, es un aprendizaje jugar diferente este año, con menos minutos, con el balón en las manos, para poder no solo hacer cosas para él, más para el equipo. Y eso le va a ayudar porque todos los equipos van a tener miedo porque no es uno contra uno y nunca la pasa, como pasaba los años anteriores. Ahora mismo juega para él, pero cuando hay ayuda de otro equipo siempre la pasa y eso es muy, muy buena noticia y eso es aprendizaje y crecer como jugador porque este jugador para mí es jugador de Euroliga. Hombre, condiciones de anotación las tiene. Siempre se ha dicho, ¿no? Yo creo que ha encontrado un entrenador que le ha hecho tocar la tecla y ganar el Eurobasket, yo creo que le ha dado un punto extra. Sí, claro, puede ser la palabra. Siempre, bueno, y más con la selección, lo que estás ganando o juegas bien te da más confianza. Cuando vuelves en tu equipo siempre te sientes mejor porque es un jugador que tiene más años en Unicaja y ganando algo muy importante con la selección española, le da más y eso lo ves, ahora mismo está jugando más tranquilo, más liberado. Mete menos, mete menos pero juega más para el equipo. Sí, y juega más para el equipo, es muy importante y hay días que va a meter menos pero va a pasar de partir el balón para los compañeros y el tema es siempre que si gana el equipo, ganas tú. Si pierde el equipo metes 30, no pasa nada. Te van a decir, vale, me has metido 30 pero el equipo es fuera de playoff por ejemplo y siempre lo digo y los jugadores tienen que pensar más en el equipo que en sí mismo. Me parece una buena reflexión esta. Oye, te pregunto por un compañero tuyo, está jugando bien Jordan Davis, jugador diferente, con pasaporte por cierto. Sí, tiene pasaporte de Azerbaiyán me parece que es de toda la vida, él ha sido de Azerbaiyán de toda la vida. Él nació ahí en las calles de Azerbaiyán. Eso es. Es un jugador, lo primero que es muy difícil encontrar jugadores últimamente muy, muy buenos defensores primero. Sí. Presiona cuando le ponen, bueno, estaba con él un año y unos meses y si empieza, si tiene esas ganas que muchas veces las tiene, empezar a defender uno contra uno al base de otro equipo, el base siempre está de espaldas, nunca ataca normal porque siempre ataca si es muy rápido. Bueno, es un jugador para mí, menos del tiro que tiene que trabajarlo, es un jugador completo, es un jugador atlético, uno contra uno muy fuerte, muy rápido, bueno, puede hacer de todo. Es que además a mí lo que me gusta es cuando pisa pintura, cuando va al aro, ostras, aguanta bien los contactos, le pegan arriba y es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Y siempre tiene canasta y falta, tiros libres y eso, pero es un jugador que lo mínimo que no, lo malo que tiene, entre comillas, es el tiro, es un poco más lento y un poco constante, pero yo creo que es muy joven para trabajarlo y mejorarlo también. Y ya sabes lo que ha pasado en Murcia, ¿no? Con Gify, eso ya te has enterado. Se fue, sí, se fichó por Bayern Múnich o algo, ¿no? Pero la historia aquí es que lo firmaron, jugó, ha jugado bien, en los partidos que ha jugado y ha dejado pasta, o sea, encima ha dejado dinero. Bueno, ahí, ahí tienen uno de los mejores directores generales que hay, por eso ya sabéis cómo son las cosas ahí. Es que es un buen negocio ese, él sabe, sabe hacer el equipo, firmar jugadores cuando hay algún problema en el equipo, es el mejor, para mí es el mejor. Oye, aprovecho y te pregunto, ¿a ti te ha pasado que cuando has jugado contra alguien en concreto has jugado siempre bien? Lo digo porque ahora, el otro día jugó muy bien Ilimane Diop contra Tomic, que siempre han tenido, especialmente de Ilimane hacia Tomic, como un cierto pique deportivo. ¿Esto te ha pasado alguna vez que con algún jugador has dicho, siempre que juego contra tal, juego bien? Estoy muy motivado. No, a mí me pasaba contra equipos, no contra jugadores. Contra equipos, vale, vale. ¿Se puede decir algún equipo? Por ejemplo, Baskonia. Bueno, que no lo digo de... Pero que no está mal, que no es nada malo, pero que no es nada malo. Para nada, para nada. No, 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 si no lo digo nada malo. No, porque tengo más amigos del norte que otro de Bilbao, Baskonia, Victoria, perdona, que en otro lugar. No, nada, solo los piques que tenían los dos equipos en esta época de Bilbao y Baskonia. Es que te has vivido la época gorda. Era buena, ¿sabes? Cuando Bilbao tenía muy buen equipo, hemos ganado bastantes partidos, Euroliga también, y siempre era más motivado, no más motivado, no digo más motivado, porque yo estoy siempre... Sí, tú eras muy motivado, tú la verdad que siempre has sido muy motivado, sí. Siempre, pero cuando... No, pero te entiendo, te entiendo. A ver, que se siente. A la pique y ya está, hasta aquí, nada más. El otro día hubo medio pelea, no sé si lo viste, entre Kisser y Howard en el partido Bilbao-Basca-Basconia, que por suerte luego no pasó nada, ¿no? Y más allá de qué nos parece que pasará con los árbitros, yo tengo un amigo que me dijo, menos mal que esto no pasó hace 10 años. Me dice, porque aquí, con los que teníais vosotros y con los que tenía el Baskonia, aquello hubiera acabado mal, ¿eh? No, yo creo, yo creo que no acabaría mal porque ya toco de una parte que es, como hermano mío, ya podíamos aguantar las cosas que podían pasar ahí, ¿sabes? No, 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 estas cosas pasan siempre y estos dos jugadores fuera o en Estados Unidos que son hermanos, son una familia y amigos pero estas cosas pasan y no puedo decir mucho a modo de medio chascarrillo, de broma. Oye, otro nombre, ha llegado a la Liga CB de nuevo Henry, tú jugaste contra él, también llegaste a jugar contra él, en un partido que ganasteis al Baskonia con Henry medio cojo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel partido en Murcia? No, no estaba yo porque yo llegué una semana después. Ah, vale, yo pensé que habías llegado. Vale, 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 pero bueno, que haya llegado Henry y ganó el Murcia y Jordan Davis jugó muy bien. Claro, 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 y tenían una pelea después del partido con unos jugadores ahí en... Ah, sí, había un pique en lo que estamos diciendo y me lo han comentado y por eso lo digo, nada más. No pasó nada más grande, más grave. Bueno, ahora mismo tenéis dos jugadores que defienden Thompson y él. Por ejemplo, imagínate en uno y dos cómo pueden defender estos dos. El día de Bilbao jugaron juntos, el día de Bilbao jugaron juntos y se notó. Sí, en el otro partido, no sé, Thompson no jugó un partido, ¿no? Darío se encontraba, pero por descanso, porque Joan Peña es así, dijo, me la he jugado, casi me sale mal, pero le he dado descanso. Vale, vale, no sabía si lesionaba. Sí, decisión del entrenador. Pero imagínate estos dos jugadores cómo pueden defender pero después repartir el balón en ataque, porque el último partido Thompson ha hecho 8 asistencias, ¿no? 15 puntos de 8 asistencias y Henry 10 asistencias. Contra el Betis y Godoffe. Contra, por eso. Imagínate cómo puede moverse el balón. Howard puede ser más liberado que antes. Marinkovic también, los grandes, ¿sabes? Ahí todo empieza de los jugadores que tienes con el balón y creo que el mejor fichaje, uno de los mejores fichajes es Henry. Sí. Bueno, hemos hablado con Thompson y de Howard y de Kotzar, el equipo está muy bien. Pero Henry es un tío contrastado, o sea, ya ha jugado en ACB, ha jugado en Euroliga alto nivel y ya sabes lo que te va a dar. Claro, claro, No te va a meter 10 puntos, 12, pero todo el trabajo atrás y pasar el balón. Y luego en Vitoria, tú que has sido, por ejemplo, en Bilbao súper querido, que eras un ídolo, es de ese mismo rollo. O sea, la gente está loca. Le quiere. Loca, le quiere mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, porque es un jugador abierto, hablando con la gente, siempre dando el 100%, porque la gente al final no es que un jugador mete 30, pero es un jugador así, sabes, que no me importa mucho. La gente creo que quiere jugadores comprometidos con el equipo, siempre dando guiera, jugando para el equipo y eso es lo mejor. Oye, de Bilbao Básquet te quiero preguntar por Hackinson. Es cierto que han perdido tres partidos seguidos el equipo de Ponsarnau, pero está jugando su mejor baloncesto y por eso lo meto en este vídeo. Sí, 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 bueno, el chico tiene baloncesto bastante, el tema es lesiones que le han pasado bastante y ahora mismo que está bien ya puede poco a poco enseñar lo que es y lo que puede hacer en una ciudad que es muy querido, la conoce y creo que le va a ayudar el segundo año, si no me equivoco es su segundo año allí, ¿no? Sí. Le va a ayudar muchísimo conociendo el equipo, la gente, la ciudad, siempre te sale mejor y para él este año ya ha mejorado mucho el tiro, pero tira muy raro, tira sin saltar demasiado, por ejemplo. Sí, sí, pero bueno, es casi de siempre lo mismo y ahora mete bastante, sí. Sí, sí, a mí me está gustando, me parece que es un poco el alma de este Bilbao Vázquez, es cierto que Adam Smith está muy bien, que hay otros jugadores como Huizey que está jugando muy bien, la verdad que creo que es un pivot súper interesante, pero Hakanson quería meterlo. Luego vamos con Madrid y Barça, que quiero preguntarte por dos jugadores, pero mi otro nombre que tengo de esta lista es de Gran Canaria, Valtzerosky. Yo no sé por qué el chico salió de este equipo. Qué historia más rara, ¿te acuerdas? Que salió cedido y volvió. Sí, porque, bueno, decían muchas cosas, decían muchas cosas y no tenemos que entrar en esto. El tema es que para mí era una mala decisión porque tienes un jugador en este nivel muy largo, rápido, que puede hacer muchas cosas y le deja salir. Pero bueno, ahora está muy bien donde está, donde está, y juega muy bien, tiene mucha confianza, le quieren y eso es lo más importante. Oye, mira ya Karakovich, qué bien le está yendo de entrenador. Bueno, lo había hecho bien en Alemania ya, pero en Gran Canaria está muy bien. Bueno, creo que encontró un equipo, ha firmado algunos jugadores que le salen bien y bueno, es buen entrenador. Cada año estás mejorando con la experiencia, lo que te está pasando cada día en los entrenos y en los partidos. en Alemania, por ejemplo, y antes otra vez en España. Y creo que ya tiene el nivel y el conocimiento de hacer mejor trabajo. Pero parece un tío muy tranquilo. Es tranquilo, como jugador, como jugador, porque yo jugué contra él en Grecia, imagínate, cuando él era joven, jugaba en Panacinaicos y como le ves ahora era como jugador. Qué látigo tenía, qué zurdazos pegaba, qué triples. Te metía tres triples, le cambiaban, gracias, y se va a sentar. Ya está, sin decir nada. Sí, estoy contigo. Oye, compite contigo como hablador de castellano, porque habla muy bien. Habla muy bien. Sí, yo le he entrevistado una vez y habla muy bien. Y él estaba en Barcelona también. Sí, también, pero me refiero, que le ha hablado, está en el nivel vuestro ya, que sois top, o sea, una pasada. Bien, bien, eso está bien para nosotros, los extranjeros. Hombre, totalmente, totalmente. Oye, y de Tenerife no te he preguntado, pero ahora que hablamos, que hemos hablado antes de tu etapa en Uruguay, pero tú lo de Huertas, te lo explicas, por qué Huertas sigue jugando tan bien, cuando decimos, ¿no? La liga, la edad. Porque se cuida, porque le encanta el baloncesto, porque lo está disfrutando y lo ves. Está jugando en un equipo que le quieren, está jugando en un equipo que nadie piensa que tiene 39 años o 40 o no sé cuándo tiene. Ahora te voy a decir exactamente cuándo tiene. Y no me importa, no me importa, porque, por ejemplo, yo estaba jugando, bueno, en un equipo que me firmó cuando tenía 36 a 37, me quedé un año más y después, bueno, a mí no me gusta decir las cosas, nada, ya tiene 37, 38, no puede más. O sea, a mí me me hace algo cuando dices tiene 38 y no puede sin verlo, ¿sabes? Ya, es que la red ya de hoy en día es que los 38, 39, igual son los 35 de, o sea, me refiero que es que puedes jugar perfectamente. Nos contó Huertas que se hizo, bueno, que se hizo, que ha cambiado muchas cosas de su dieta y que era prácticamente vegano. Bueno, cosas ahora mismo que existen en la vida que puedes cambiar y mantenerse en un nivel alto muchos más años que hace muchos años antes. Como jugador profesional, pero yo creo, si ves a Huertas, no digo otros nombres, a Huertas como es en sus 38, 39 años, este chico no le firmas otro año o otro año más o dos años más. Sí, eso sí. Claro, ¿no? ¿Por qué no puede jugar con 40? Por ejemplo, digo yo. Bueno, si está Eulis Baez, por ejemplo, jugando con 40 en el Betis. Sí, el tema es cómo se llama un jugador, no cuántos años tiene, cómo se llama y cómo me puede ayudar. Si soy entrenador, soy ese entrenador y necesito un jugador de estas características, le voy a afirmar, no me importa si tiene 30 o tiene 40. También te digo, Chus Bidoreto es muy inteligente y cuando el partido no va de ese estilo, lo deja sin jugar. Claro, pero el tema es que ves que su rendimiento no baja. No, no, no. Es el mismo en cada partido. Bueno, para que te hagas una idea, en ACB, para los espectadores, 9 puntos, 5 asistencias, 20 minutos de juego. ¿Ya está? ¿No tienes que jugar más de esto, por ejemplo? No, no. En algún partido quien necesitas jugar más va a jugar más, pero ¿por qué no? Y sin ir más lejos, tu final de año, el año pasado, fue muy bueno. Acabaste bien. Sí, pero bueno. Para no hablar, ya sé que no es momento de hablar de uno mismo, pero me refiero que hay muchos casos que han acabado, Albert Oliver, Rafa Martínez, que le han retirado la camiseta en Valencia hace muy poquito tiempo. Hay casos, es cierto que no son muchísimos, pero cada vez más, de gente que aguanta mucho. Van a salir, más gente, más gente, con más edad, que pueden jugar en cierto nivel en ACB, ¿sabes? En un equipo que necesita un tirador específico, un defensor, no sé, tres minutos, cinco, siete, diez, no sé. Pero existen jugadores, porque hay equipos que no quieren jugadores con una edad más alta, por ejemplo, firman jugadores jóvenes, no les salen, y después llaman a los jugadores que tienen experiencia y tienen 35, 37 o 38 años. Sí, sí, porque te sacan del atolladero. sí, te entiendo. Oye, y los últimos dos nombres que te quiero preguntar, del Real Madrid, que se está hablando mucho, ¿no? Hoy se está hablando de ¿cuánto juega Gavidec? Está jugando mucho Gavidec. ¿Tú entiendes que, aunque sea noviembre, Gavidec juegue tanto? ¿Tú que has jugado bastante contra él? Que se le explote tanto, me refiero, ¿eh? Que esté jugando entre 25 y 30. Vale, ahora mismo, con 25, es, bueno, todos los equipos de Euroliga, más o menos, todos los jugadores juegan 25, 28, 30 máximo. Bueno, es un jugador que su rendimiento es bueno y tiene que jugar, para mí, tiene que jugar. Si, hay, seguramente van a llegar otros partidos que no va a jugar muy bien y va a jugar menos, menos minutos. Pero, cuando tu jugador está jugando bien, siempre digo, ¿por qué tengo que cambiarle y dejarle en 20 minutos, por ejemplo, 18 o 22? Si me puede hacer el trabajo y puedo ganar partidos, porque, al final estamos hablando de ganar partidos en un jugador. Y en este caso, por ejemplo, el Madrid necesita ganar muchos partidos, porque no es lo mismo ganar o perder en un Madrid, o un Barça, me refiero, que ganar o perder en otro equipo. Por ejemplo, Murcia, que está tú, o Bilbao, o Tenerife, que hemos hablado ahora mismo. Hay una cierta presión en cada equipo. Más grande en los equipos grandes, más pequeña, o, para mí, en los más, más equipos más pequeños, hay bastante presión de ganar partidos. Pero bueno, en Real Madrid, por ejemplo, tienen que ganar sí o sí, porque es Real Madrid, y tienen que ganar en cada partido, pero los jugadores que juegan también tienen que jugar. Ya, sí, sí. Y algo parecido me pasa con el último nombre, Nikola Kalinic. que tú que vas para entrenador, Nikola Kalinic es el jugador con el que vas a la guerra. Es un poco Gavidec llevado al Barça, diferente corte jugador, pero es de los que dices, vale, con este yo me juego o cualquier cosa. Sí, porque sabes que te va a dar todo lo que muchos jugadores no pueden. No es su estilo. Defensa, guerra, como estamos diciendo. Sí, 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 fuerte, siempre peleando rebote, defensa, en el ataque sabes qué te puede dar, te puede dar un tiro estático, uno contra uno, el poste bajo, luego poste bajo, te puede dar algunas cosas diferentes que otros jugadores que son solo tiradores o pueden jugar después solo de Piquerole y estas fuertes. Pero es un jugador, bueno, es serbio, sabes que los serbios siempre son muy fuertes mentalmente, juegan siempre a 100% y creo que todos los entrenadores necesitan un par de jugadores así. Sí, a mí también, yo es que por eso lo quería meter porque la evolución del Barça que todavía no tiene en el momento que ganamos el vida a Nicolau Mirotic, yo creo que ojalá que esté pronto de vuelta, les está haciendo un papel porque es que encima es muy polivalente y para un entrenador como Saras que es tan meticuloso, ya lo hablábamos el otro día, la metodología que él tiene, este tipo de jugadores es perfecto. Es por eso estaban hablando tanto tiempo desde el año pasado para traerle aquí y este año también, todo el verano, cómo van a firmar a Kalin, no sé qué, es que Saras siempre el que piensa que le va a hacer el trabajo está intentando de firmarle y lo presiona y ahora ves que es un jugador de los que le ayudan muchísimo más que otros. Totalmente, totalmente. Bueno, pues este era el listado de los que queríamos repasar, hay muchos más, hicimos un primer vídeo hablando de jugadores que nos habían gustado, de equipos como Granada, de equipos como Fuela, pero bueno, queríamos hablar de diferentes nombres que nos están sorprendiendo y que van un poquito tapados en el sentido de que no se habla tanto de ellos y por eso lo queríamos comentar. Costas, nos queda el último vídeo tremendo porque vamos a hablar de un tema que son los tiempos muertos que quiero saber tus anécdotas y tus experiencias. Yo creo que nos vamos a reír, nos vamos a reír. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Así que lo vamos a pasar, lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Perfecto. Subtitulado por Jnkoil